Y os ha salido a todo el mundo la nueva skin y lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿vale? Voy a dar un premio de 500 gemas solo si en la partida todos llevan esta skin. Es decir, todos los que estáis viendo el directo ahora mismo os ponéis todo el mundo esa skin. Si yo hago una sala y en esa sala 32 personas tienen esta skin, el ganador de la misma sala se llevará 500 gemas. Y alguno me dirá, Samu, solo es un intento. No, vamos a regalar 2.500 gemas. Vamos a hacer 5 premios de 500. Entonces, los 5 ganadores se van a llevar 500 gemas cada uno. Por favor, ¿eh? A ver. Eh, 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 ojo, ojo, ojo. ¿Estamos todos con la misma? ¡Eh! ¡Todos con la misma! Hay premio, gente. El que gane esta sala se lleva 500 gemas. A la poche miércoles, hermano. Mira cómo va esto, tío. Qué guapo. Qué locura, ¿eh? Vale, pues 500 gemas aseguradas para el ganador de la sala, ¿eh? Yo aseguro, yo aseguro. Voy por las plataformas. No. No, Diego. No me lo puedo creer, bro. Me quedo yo fuera. ¡Qué retrasado, tío! Todo por las pinches patadas de mierda. Vale, yo paso. Igual. Yo tengo miedo, yo tengo miedo. Me quedé fuera, tío. Con las patadas. Pues tengo que entregar gemas a alguien, va. Vamos a ver quién es. Salas no mola nada, tío. O sea, nos quedamos a espetear, pero con ilusión, ¿eh? Recordad, tenéis el mensaje arriba. 500 gemas si ganas la partida. Todos con la nueva skin. Si hay uno solo que no la tiene, no hay premio. Pero en esta partida, obviamente, lo hemos conseguido. Y el ganador de la sala se llevará 500 gemas, ¿vale? Vamos a ver quién se lleva el primer premio. Recordad que son 5. Vamos a regalar 2.500 gemas. 2.500 gemas en total, ¿vale? Van a ser 5 premios. De momento, este es el primero. Y vamos a ver quién se la lleva. Tenemos ahí algún MTM... Cortés, creo, ¿eh? Talmob. Taliguana. Es que molan más las de Blobdash, tío. Ahí las patadas... Sí, pero que en la final hay Blobdash iluminado. Sí, pero claro, ahí las patadas... No, me mataron, me mataron, tío. Bueno, pues nada, uno fuera. Vamos a ver quién tenemos del competitivo por ahí. Al móvil. Al Jihau, está Jihau. Está el móvil. Guau, aquí duran mucho, ¿eh? No se quieren morir los perros. Una pregunta que es una caca. Le pongo una pregunta mejor. ¿Qué creéis que podría ser mejor así? Fácil, fácil. Joder, ese super es líder mismo. Yo creo que es un mapa rojo. Un mapa rojo estaría épico. No, un mapa rojo te pega un patadillo ahí. No, mira, un tronco. Un tronco en segunda, bro. Un super es líder. No, un tronco en segunda yo creo que es el épico. Porque es largo, puedes remontar y todo. Y Spingo Rowan en primera también pega muchas patadas ahí en el inicio y te puedes emocionar fácil. Ojo, mira qué guapo se ve en la final, ¿eh? Todos iguales. Es que mola esta skin cuando van todos igual. ¿Quién hay del compé? Vamos a ver a alguno del compé. Sí, Al Jihau lo tenemos. Al Jihau también. Sí, Al Jihau y Mob lo tenemos también. Iguana. Iguana también está. ¡Ole, es verdad! Iguanita. Iguana, es verdad. Está también. Oye, pues estaría bueno que se lo llevara uno del competitivo. 500 gemitas pa'l pecho. Dicen por ahí, ojalá que gane el Jihau. Bueno, no he puesto predicción, gente. No grites mucho. Ah, eso es de la otra. Nunca la devolví. Al forterapara se le escucha mejor, yo creo. No sé, yo ya lo muteo. Ya no está el micrófono así. De momento no ha muerto nadie, tío. Cómo quieren las gemas, ¿eh? Cómo quieren las gemas, loco. Si seguimos esta racha, serán las cinco partidas seguidas, ¿eh? Guau, pues sí. Podría ser. Vale, vamos a hacer una cosa, ¿eh? Porque obviamente esto va para vídeo de YouTube. Entonces, los que estáis en YouTube, ya habéis visto lo que es primera fase todo el rato con esta skin y demás. Como vamos a regalar cinco premios, las otras partidas las vais a ver directamente en final, ¿vale? No voy a poner primera y segunda ronda. Solamente final vais a ver. Y probablemente vaya a ser todo blockdash. Entonces vais a disfrutar mogollón. Y vamos a ver si hay alguien que se lleve dos premios. Sería épico, ¿eh? Mil gemas en un momentito. Y jao, es tuya esta, ¿eh? Pero de momento, cuidado que esa moto 3, aquí se pueden morir varios más. Cuidado con el robot y el mob. El robot se salva. Y tenemos cuatro vivos, ¿eh? Y jao. Iguana del competitivo MTM. Aquí están vivos. Y luego tenemos al nieve también, por ahí. Nieve, mi amigo. Nieve, mi amigo. Pero el nieve no es el John Nieves. Sí, bueno, no sé. Pero si se lleva dos años que quiere entrar, bro. Nieve, mi amigo. Pero es John Nieves, ¿no? Es John Nieves. ¿No? Se llama Pulga. Claro, es Pulga, ¿no? Es el que era el antiguo Pulga. No es Pulga. Ah, ¿no? No, ¿cómo que no? No, Ullu, ¿qué ha pasado aquí? Nieve y mi amigo. No, y se lo llevó y jao. Por nada, y jao, se lleva el primer premio. Ahora, nos vamos a ver las otras cuatro finales, que va a ser una auténtica locura. Y jao. ¿Uno fuera? ¿Uno fuera? ¿Uno fuera? El uno pa' uno, maté a uno, maté a uno. Dos se murieron ya. ¡Eh! ¡Uh, agresivo, mamón! Porque no lo tenía cargado, perro. ¡Vamos otra vez! ¿Podés volver a ganar la misma persona? Sí, claro. ¡No! ¡Alexio! Te voy a meter una puñalada que no vas a querer otra, hermano. Sí, sí, quedan tres del comp. ¡Qué raro, tío! ¡Vamos! ¡Qué rabia! Encima sale grande que me tiran, tío. Me cago en la pinche mierda. Estos los del comp, pero los tenemos... ¡No! ¡Oh! ¡Dios! Hay que apoyarse. Entre los del comp se apoyan, ¿sabes? Los mamones. Hombre, no, igual. No te hice nada, eh. Tengo dos. Te salvó, te salvaste. ¡Uy! ¡Eh! ¡Méterle, méterle a ese del comp. ¡Tú, tú! ¿Pero qué estáis haciendo equipo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Samo, Samu! ¡Silencianos, que tú no estás escuchando nada! ¡Ya, ya! Yo estoy sordo, cabrón. Están haciendo equipo para llevarse la gema en los perros, eh. Luego, luego se reparten 133 para cada uno. Te imagino. Pero prefiero que se haya alguien del comp que no otro. Hostia, tío. Bueno, vamos a ver. ¡Honlo! Nah, este se fue. El Eric también se va. Solo quedan dos del comp. ¡Tres del comp. ¡No! ¡Los tres del comp. ¡Papá! Vale, al menos los que nos la llevamos somos del comp. Sí, sí. Del competitivo se llevan las 500. ¡Ostras! El Jihau de antes del competitivo es la primera de 500. Y el segundo también, loco. Que autentígalo. ¿El segundo quién fue? El Jihau ganado. ¡Hala! ¡Hala! Quedan dos. ¡No, Alex! Aquí se rompen amistades. ¡Alexio, gánala! ¡Alexio, gánala! Aquí se rompen amistades, eh. Alexio, justo nos pegamos y a pegar. Y te lo tengo que ganar por matar a Samu. Hostia, cabrón. Pues a ti no te las entrego, perro. ¡Mamá! Que he matado a un youtuber y me ha arregatado 500. ¡No, no, no! No es así. No es así. He echado un torneo con un youtuber. Bueno, vuestro concentraros. Cuidado que hay cuarta ronda. Si se hace cuarta ronda no hay para nadie. Así que vosotros... No, no, que ganen el Spingo. No, no, no. Vosotros pegaros. No hagáis el monger y no lleguéis en cuarta. No, vale, vale. Alexio. Un abrazo. Un abrazo. Si hacen cuarta ronda empatan. Si hacen seis minutos. ¡No! ¡No! Se la regaló. No me lo puedo creer. Bueno, gente. Ha ganado el Alexio. 500 gemas. Pásame tu nombre, bro. Y nos vamos a por la tercera partida, mis fanas. Váyatela. Ojo, aquí puede caer algo, ¿no? Va, caer allá. ¿Qué haces, gilipollas? No ha muerto nadie. Ah, vale. Bueno. No, y se me buguea, bro. Y se me buguea, hermano. Intente la de tres, pero nada. Vamos a ver quién se la puede llevar. Benova o Mob, lo tenemos del competitivo, ¿eh? Me morí el primero de esta partida, tío. Ojo, Benova. Ojo, Benova se puede ir. Tiene que ser del competitivo. ¿Te imaginas que se la lleva a Benova? Benova se fue para el antes. ¿Pero qué hace el Benova? Se la llevará algo. El Mob es el único del competitivo, ¿eh? Imagina que ganamos los 2.500 gemas. Mob, Mob. Tenemos que representar, hay que representar, Mob. Es tuya esta. Ojo. Ojo que se puede ir, ¿eh? Cuidado. Vale, se salvó. Esta es del Mob. ¿Tú crees que sea de Mob? Eh, sí. Lo tengo clarito. Que te calles, el nieve no va a ganar. Que te calles. Estoy pesado, tío, con el nieve. Que te calles, le dice. Le dice, la gana, mi amigo. Que te calles, bro. La gana, el Mob. Alex, cae. La gana, su. Que no está clasificado. Cállate. Ojo, Mob. Si no se hacen las salvadas, fuera, ¿eh? Fácil, ¿eh? Oh, mamá. Alex, no te voy a pinchar. Alex, no te voy a pinchar. ¿Qué haces? No, fuera. Madre mía. ¿Nieve o Fix? Te la vas a dar a uno que no son del competitivo. ¿Se la lleva a nieve o Fix? Obviamente. ¿El Mob qué ha hecho, bro? A ver, hizo bien el pincho, pero luego se rompió mal. Ojo, nieve. Uy, ¿te la juegas, nieve? Madre mía. Yo me he muerto porque me han interrumpido la partida. ¿Quién te ha llamado por teléfono a la novia? Sí. ¿Cómo que sí? No, no. La novia no. Un número. No es de Vodafone seguro. Ojo, nieve. Bueno, vamos a ver quién gana. Recordad, si llegáis a cuarta ronda, no vale. ¿Eh? Tienes que pelear. Bajo, para la siguiente pon menos tiempo. Qué asco, che. No, no puede menos tiempo, Gabo, ¿no? Ya, bueno, sí le da el premio. No, pero sí va a ganar el Dani. ¿Entonces Super League no te gusta, no sabe? No, sí, sí, sí. No, a ver. En teclado es ahora mismo el peor mapa, bro, para mí. Pon los Temples, pon los Temples. Sí, los Temples está bien. O mapa rojo estaba mejor. No, mapa rojo ahí te pega patadas todos al principio y no. Ojo. Un canon clean. Eso es todo de suerte, bro. Un canon clean me gusta, eh. Eh, cuidado aquí en la escalera, eh. Cuidado, cuidado, que aquí se puede ir alguno. Cuidado. No, no. Eh, no, no. Cuidado. Oh, se la llevó nieve. No, no, no. ¡No! Vale, atravesé. Qué rico. Aquí no hay palas ya, eh. Son todos de MTM competitivos. Sí, no jodas. ¿En serio? Igual. Sí, sí, sí. Apoderándose de la sala. Claro, según cuando dice que hay premio, ¿quién no quiere entrar, sabes? El viejao o yo, como ganemos, va, eh. Vaya tela. Le respeto. Sería de ratones. Yo diría más justo que la ganara el sub o el... Ya le he dejado una al Alex y ya no le puedo dejar otra, eh. Pero ¿cómo que le has dejado una? Sí, claro, la se la has dejado. A ver, sí que me ganó, pero... Bueno, me morí solo con la matada, pero sí, la jugué mal. Es como... Yo rompo el chill. Voy a hacer que pase algo. Un Nestlé, me cago en la hostia, bro. Cuidado con el empate, eh. He tenido miedo, Samu. Cuidado con el empate. Vamos. Vale, tiraos. Que alguien mate el Nestlé. Que alguien mate el Nestlé. Sí, claro, y vosotros, cabrón. Ves tú, perrasqueroso. Venir, venir, venir. Que al menos me lo llevo, eh. Ojo, llegado que se cae. Que me muera yo, pero me lo llevo. Ojo, matale y hija, matale y hija a todos, todos. Samu, ratón. Dios, hombre, le veas. Vale, vale, ya no mató a nadie. ¿Sabéis que si os tiráis al vacío, os lleváis 500 gemas? ¡No! ¡No me morí! ¡Se ha caído, toma! Toma, tío. Que pena. No llegaba, tío. Justo... ¡Y no llegaba! ¡Mierda! Este, tío. ¡No! Nestlé, te atiste a llevar tú, eh. ¡No puedo decir, tío! Por el bien de las personas, mire. Pinche, Samu de los huevos, hermano. Tito increíble, tío. Pues nada, vamos a ver quién se la lleva, tío. Es que la texta lleva. ¡Ah! ¡Míralos, míralos! A ver, un momento. ¡Para! Uno, veinte. Uno, veinte. Bueno, faltan tres. Aquí se cae uno, eh. ¡Ahí se ha caído uno! Queda el Jihau contra el Nestlé. Nestlé. Canal AI por mi nombre. El Jihau contra el Kola Kao. Contra el Nestlé. Casi se va él solo, tío. No me lo puedo creer. Ha dejado el láser, literalmente. No, es de Jihau ya, eh. ¡Pulo! Podría haber pegado y ganado. Es de más que ha despegado puño ahí el Jihau. Claro. Es de más que ha despegado puño ahí el Jihau. Es de más que ha ganado ya una partidilla. Madre mía. 30, eh. Cuarta ronda. Madre mía, te la pones mucho. Ojo. Ojo, ¿se puede tirar uno? Cuarta ronda se repite, qué rico. Sí, claro. Si hay cuarta ronda, no hay premio. Venta, renta. Vale, Nestlé, es tuya. Haga hasta el monte, bro. Pégale. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Vete, vete, vete! ¡No, no, no! ¡Ojo! ¡Se la lleva Jihau otra vez! No me lo puedo creer. Jihau se lleva ya mil. Van a hacer cuarta ronda, eh. Y no va a haber premio para ninguno, loco. Si hacen cuarta, Dajo, te esperas que reinicie rápido. ¡Ojo! Se ha caído uno, eh. Solo quedan dos, ya. Con que se muera uno, listo. ¿Cómo queda de esa manera, sepamos? Con que se muera uno, listo, loco. Seis minutos. ¡Ostras, qué buñeada, ¿no? ¡Guau! ¡No se puede pasar! ¡No se puede pasar! Se ha ganado el nieve. ¡Qué buena! Esa patada bien tirada, eh. Por nada, se lo llevo el nieve. Y no me lo puedo creer. Se acaba de llevar mil también. Vale, hacemos recuento, gente. Hemos terminado ya con... Con esta promoción, ¿vale? Porque teníamos que regalar dos mil quinientas gemas. Y efectivamente, Samu, ¿cómo ha quedado el tema? Pues solo han habido tres ganadores, ¿vale? Dos de ellos se han llevado mil gemas, que es Jijao y Nieves. Se han llevado mil gemas cada uno. Y luego, Alexio ha ganado doscientos tokens, porque ha decidido cambiar sus quinientas gemas por doscientos tokens. Entonces, ahí están los tres ganadores. Realmente son cinco premios, pero bueno, hay dos personas que se han llevado más. Y nada, enhorabuena a los ganadores. ¡Suscríbete!